del colegio médico. Sí, Cornelio, ¿cómo está, Cornelio? Buenos días. Roberto Neris le habla. Me llamo a Roberto Neris. Sí, placer, Cornelio. Le estoy llamando porque nos llamó una televidente para preguntarnos que se le perdió, se le extravió, víctima de un atraco, la tarjeta de solidaridad. Entonces ella dice cómo ella puede recuperarla, dónde debe de ir y si puede hacerlo a través de su cédula. Bueno, en el momento actual, lo que podemos hacer es lo siguiente. Que ella nos pase el número de su cédula para nosotros mandar a suspenderla, para evitar que cualquiera se la encuentre y vaya a entrarse con ella y ella pierda su dinero. Nosotros la exportamos, se suspende, hasta que nosotros podamos reinsertarle a ella su manera de cobro nuevamente, pero ella no pierde su dinero. Sí, Cornelio, ella me explicó que fue el pasado 21 del mes de abril que fue atracada. Ella fue a la policía, denunció y también llamó a la oficina que tiene que ver con este plan del gobierno. Entonces ella quiere saber porque ya ha pasado un tiempo y no ha podido todavía cobrar ni hacer sus compras con su tarjeta porque no se la han entregado. ¿De qué forma? ¿Ayer le pedió la tarjeta en el periodo justo de la pandemia? Sí, sí. No, ayer la atracaron, no fue que se le pedió, ayer la atracaron y le llevaron todo. La atracaron. ¿Qué sucede? Que en ese periodo de tiempo, imagínate que los bancos no están funcionando de manera normal. Entonces, en ese periodo de tiempo, nosotros estamos también cerrados. ¿Qué hacemos? Bueno, que lo único que podemos hacer es, lo que yo te dije, que ella nos pase su número de cédula. Nosotros reportamos que esta tarjeta, producto de un atraco, la señora le quitaron la tarjeta. Probablemente ya la han utilizado y los recursos de ella lo han cobrado. Y si no, que nos la pasen para protegerla de cualquier manera porque le van a seguir depositando. O sea, Cornelio, una pregunta, ¿se le va a acumular ese dinero y ya cuando la tarjeta se le entregue físicamente, ella va a tener ese dinero ahí acumulado en el banco? Es la cosa, ese dinero no se pierde, se queda ahí. Entonces, Cornelio, ella que necesita... Pero si alguien se encontró la tarjeta y va donde cualquier comerciante que le acepte, compra con ella, y ahí pedió ella... Cornelio, una pregunta, pero ella necesita comprar sus insumos, su comida, su arroz, su habichuela. ¿Cómo lo hace si todavía no tiene la tarjeta y no tiene dinero? ¿Qué hacemos, Cornelio? Oye, mi querido, solamente se autorizaron a comprar con la cédula aquella gente que de manera... por emergencia, vamos a decirlo así, fueron incorporados al programa Quédate en Casa. Ella es beneficiaria normal del programa Progresando con Solidaridad. Es decir, que ella es una beneficiaria directa. Ella no cae en rangos de esta gente, que solamente se incluyeron en los meses de abril y mayo, que yo creo que se la va a entender a Junto también. Esa son gente transitoriamente. Ella es de manera permanente. Ahora, lo que ella puede hacer es pasarme su número de cédula, que lo puede hacer a través de ti. Nosotros solicitamos que se le suspenda. Es posible que ya los cuartos días ya lo han cobrado, cobraran a... Y si le depositaron, por ejemplo, ahora... Para la primera quinta de mayo, es posible que ya la estén cobrando, cuando viene a ver. O sea, que me la pase ahí. No podemos hacer nada. Eso es lo que podemos hacer por ella. Porque ella tiene la tarjeta. Ok. No, pues vamos a hacer... A ver si la señora nos llama de nuevo y por aquí, por WhatsApp, le enviamos el número de cédula para ver cómo ayudamos, porque una señora que necesita comprar y ahora mismo está pasando trabajo porque no tiene. Lo más recomendable es que ella busque la forma de... No sé de qué forma, porque si no tiene dinero, no va a comprar. Entonces, ¿para cuándo se le puede reactivar o entregar la tarjeta? ¿Cuándo ustedes van a estar activos ya en eso? Bueno, tú sabes que el presidente solicitó ahora una nueva... Prórroga. Si en algún momento el presidente ordena la apertura, nosotros inmediatamente entramos en acción. ¿De acuerdo? Bueno. No, pues está bien, gracias. Yo voy a ver si la señora vuelve y llama y le paso el número de su cédula para ver qué podemos hacer en ese caso. Gracias, Cornelio Hernández, por recibir nuestra llamada y darnos las especificaciones en este caso. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Ok, ok. Bueno, ahí está Cornelio Hernández. Bueno, Cornelio... Señores, eso sí me gusta. Hay que decirlo. Cuando los funcionarios cogen el teléfono así y habla. Yo lo llamé inmediatamente y él no tiene mi número registrado. Tengo una llamadita. Ojalá que sea la señora. Atención. Atención. Momentito. Por parte. Va el volumen de tu televisor, cariño. Espérate. Va el volumen. Le darnos por WhatsApp o puede dárselo a nuestro máster tu número de cédula para nosotros enviársela a Cornelio Hernández. Entonces, él le da el proceso de suspensión. Pero, ojo, él acaba de decir que las oficinas están...